Esta es la última canción que yo escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, te has de dar cuenta que para ti no soy aquel Ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, confies ahora que iguales aquellas ya no escucharás Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, te has de dar cuenta que para ti no soy aquel Te has de dar cuenta que para ti no soy aquel Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que yo escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, te has de dar cuenta que para ti no soy aquel Te has de dar cuenta que para ti no soy aquel Te has de dar cuenta que para ti no soy aquel ¡Gracias serte al final!